¿Vecino? ¿Qué más? ¿Bien? ¿Y eso qué le pasó? Nada, me atracaron una noche. ¿Y eso dónde andaba? Estaba en un concierto. ¿Qué pasa es que yo tengo una banda? Ajá. No sé si qué hace, voy a ver de tempranito. ¿Y qué? ¿Si le ha gustado vivir acá? Sí, es un poco grande la ciudad, pero... me estoy acostumbrada. ¿Nos has visto más solita? La verdad, sí, público nervioso, pero no. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Sí? ¿Ustedes dónde es que viene? Soy del Valle. Sí. Ah, muy lindo. Ajá. ¿Y ahorita dónde viene? Voy a comprar el beso, sí. Bueno, hasta luego. Estoy bien. Yugo. Nos vemos ahorita para el almuerzo, ¿no? Yugo. Nos vemos ahorita para el almuerzo, ¿no? Y después de descuartizarla, escondió su cuerpo en el patio de su casa. Vamos al lugar de la noticia con el Caín Botero. No. 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 Mi cara estaba llenísimo Y entonces la música estaba durísimo Y yo no oía nada Mi cara, ¡se ha descalado! Mi cara, ¿no? Mi cara, ¿no? Nos vemos ahorita para el almuerzo, ¿no? Bueno, pues es que todavía no sé si vaya Juan no ha aparecido desde ayer ¿Me vas a explicarte? ¿Qué me vas a explicar? ¿Qué se va a inventar ahora? Me atracaron anoche Anoche Me atracaron al amanecido quién sabe en dónde Anoche lo estuve llamando mucho ¿Dónde estaba? Pues en el bar tocando ¿Y a qué hora lo atracaron? Esa noche ¡No invente! ¡No invente que yo no soy estúpida! Respéteme, marica Lo llamé toda la noche ¿Ah? Buenas ¿Qué hubo, Juan? Oye, necesito que me ayudes Tal vez esta noche está bien Pero ya, Pantier ¿Qué pasa? Ay, que está histérica ¿Por qué? Es que me vendré una rumba anoche Y el bar estaba llenísimo Y entonces la música estaba durísimo Y yo no oía nada De lo que... ¡No se va a descabrar! ¡No! Gaby A ver, te pongo esto Vamos a hacer esta salsa Porque tenemos invitados, ¿vale? Yo puedo decir ¿Qué hay que hacer? Mira ¿Sí ves esto? Sí Esta es la salsa de tomate para la pasta Bueno Entonces la vamos a echar ahí La devuelves Y mientras tanto yo corto los ambos ¿Listo? Ten cuidado A ver ¿Qué es? ¿Qué hubo? Nos vemos ahorita para el almuerzo, ¿no? Ya estamos aquí preparando todo A ver, no sé si vaya Cuando ha aparecido desde ayer Ay ¿Qué te pasó? Ven para acá ¿Qué hiciste? Echa la cabeza para atrás Que no te caiga eso Que no te caiga esa salsa ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál tele? ¿Cómo se ha quedado? No te caiga la noticia No te caiga la noticia y te caiga la noticia Cuando yo llegué al aportamento En el televisor le dan una noticia Y tú sales con la niña así Y yo no Ah, pero sí Y todavía con el cuchillo ¿Eso es el problema de la televisión? ¿Así empiezan los chismes? ¿Así empiezan los chismes? Sí Y tú como sales con la niña así Con el cuchillo Pero es que hay mucha imaginación No, yo no puedo creer Que estés hablando en serio Pues se queda bromeando ¿De verdad? No, en serio Yo creo que lo que ella necesita Es un novio Necesita un novio ¡Cunha toda la gente! Albert Camila ¡Cunha oئ! ¡Cunha oئ! ¡Cunha o organize! ¡Cunha oئ! ¡Cunha oئ! ¡Suscríbete al canal!